¡Hola más gamers! ¿Cómo están? Les cuento que directamente desde las fábricas de Gigabyte nos ha llegado esta placa madre, que es la X299 Gaming 7 de Aorus. Bueno, como ya saben, algunos Aorus es la marca gamer de Gigabyte, así que acompáñenme a hacerle el respectivo unboxing. Y ya que tenemos aquí con nosotros la X299 Aorus Gaming 7, como podrán ver, la imagen referencial es el águila de Aorus, muy representativa de la marca. Podemos ver aquí el chipset X299, la marca, el modelo, que es el Aorus Gaming 7. Por debajo podemos ver el socket, que es el LGA 2066. Diferentes certificaciones, como el RGB Fusion, el ESSS, el Sabre Hi-Fi, el Smart Fan 5 y el Killer, junto con la certificación VR-Ray, que esa placa ya está totalmente lista para temas de configuración en realidad virtual. Por la parte de atrás, tenemos igualmente diferentes características de la placa, como el Lightning RGB Fusion, que es capaz de poder sincronizar tiras LED RGB, ya que te compres externamente. La certificación, la certificación es de audio, el Amp Audio de ese SDC, y en temas de refrigeración, el Smart Fan 5, y cuenta con la tecnología Fan Stop, que tiene los ventiladores. Ya tenemos aquí una imagen referencial de lo que es la placa madre, y diferentes especificaciones técnicas de la misma. Y aquí tenemos la bonita presentación de Gigabyte, bueno, Aorus en este caso, que nos dice Team App, Fight On. Y aquí tenemos la placa base. Obviamente está apagada, no se van a encender las luces. Ya con el socket LGA 2066, vemos 5 líneas de PSI, y vamos a dejar la placa por un lado, y vamos a ver qué más nos traen por acá. Vamos a sacar esta tapita. Y vamos a dejar este gran empaque por aquí. Y vamos a ver qué nos tiene Aorus para enseñarnos. Bueno, tenemos la tira LED para el RGB Fusion, que nos permite sincronizar, en este caso, las tiras LED, y sincronizarlas con el programa que nos tiene Aorus. Tenemos un puente SLI, para configuraciones SLI en tarjetas NVIDIA. Tenemos también aquí, también RGB Fusion, para LEDs, de diferentes voltajes, 12 voltios y 5 voltios. Tenemos uno, y dos par de cable SATA. Tenemos otra tira de RGB Fusion, parece que esta vez se pasaron un poco con el RGB. Tenemos un disco de instalación de drivers. El manual de usuario. Tenemos también por aquí, termómetros, que van desconectados a la placa base. La antena Wi-Fi y Bluetooth. Tenemos otro termómetro más. Tenemos el I.O. panel, que también es iluminado, con RGB. Tenemos un facilitador de conectores, para el case. Otra guía de instalación. Y tiras para poder organizar los cables. Y eso es lo que nos ha dado GB con respecto a los accesorios. Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo por aquí. Y ahora... Y ahora... voy a mover eso para acá, digo... No, pero o sea, lo voy a mover para acá, para que den a continuación. Y ahora sí, vamos a ver la placa madre. No quiere salir la motherboard. Ya. Y aquí tenemos por fin la motherboard. Vamos a dejar eso para acá. Y aquí tenemos la motherboard Auro Gaming 7, con el chipset X299, ya con soporte para los Intel Core i9. Tenemos ya el socket, que es el 2066. Aún es compatible con el socket 2011 B3, así que si tienes un disipador de ese socket, te va a ayudar bastante. Bueno, vemos que tenemos 8 slots para memorias RAM. Tenemos 5 slots para PCI Express, si quieres hacer configuraciones SLI. Tenemos 1, 2 y 3 slots para memorias M.2. Vemos que también el disipador es retroiluminado, con el loguito de Aorus en acrílico. Pueden diseñar también ustedes su propio diseño. En cuanto a las conexiones... En cuanto a las conexiones de almacenamiento, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 SATA, puertos SATA. Para el tema de alimentación, ya tenemos el... el conector de 24 pines. Y un conector de 8 pines, más otro conector de 8 pines, que en total serían 16 pines, que le otorgan toda esa energía a esta placa madre. En cuanto al I.O. panel, tenemos... La voy a decir desde el principio, ¿no? A ver. No me acuerdo cómo se llama. No. Tenemos dos conectores que regulan el voltaje de los USBs, también son 3.0. Tenemos dos más USBs 3.0. Por la parte de abajo, tenemos un USB tipo C, que es 3.1. y por debajo tenemos 4 USBs 3.1 también. Por la parte de los puertos LAN, tenemos el puerto killer y el puerto con el controlador de Intel. Aquí tenemos las puertas para las antenas y el Bluetooth. Y los puertos para los conectores de audio, que son 7.1. Y aquí el puerto óptico, pues también para audio. Por la parte de atrás no tenemos un backplate en la Gaming 7, pero en la Gaming 9 sí podemos encontrar un 1. Y bueno, más gamers, no se olviden que pronto tendremos la review detallada de esta placa Aoro Gaming 7 X299. Y no se olviden que esta placa está totalmente diseñada para gaming y también para entornos profesionales. Así que no se pierdan el review escrito que todo estará totalmente detallado ahí. No se olviden que esta placa ya está disponible en MacGamerStore que va a aparecer en la descripción de abajo. Y no se olviden también que de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Yo soy Machu y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!